Señores vamos a cocinar un pulpito para que lo usen ya sea en cocteles, campechanas, lo que ustedes quieran, un cevichito, lo que sea, de puro pulpito. Ahí les va la receta luego. Ahora les voy a hacer un medio de un pulpito, una receta. Miren nomás, son seis libras, les vamos a enseñar la receta al final del video. Y disculpe que no me haya puesto videos, pero síganme ahí, marcando ahí arribita. Ahí está, miren, lo vamos a poner en su ollita, le vamos a echar una cucharada grande de sal y media de pimienta y media de ajo. Y unas hojitas, unas hojitas de laurel, aquí están, miren, unas cuatro o cinco. Y le vamos a echar agua. Y lo vamos a dejar cocinando como por 45 minutos. Luego les enseño el secreto para cuando está listo. Lo vamos a poner aquí en la estufita, como por unos 45 minutos. Prepárense en un cuchillito bien filoso. Ok, aquí lo voy a poner a un lado. Y aquí ya lo vamos a dejar cocinando. Mientras está el pulpito señores, vamos a prepararlos con una tostada de cevichito que me trajo un amigo, primo, hermano. Miren, miren, miren nomás, que chulada. Oh my God. Ya se me sudo la boca, salud. Aquí está, ay, ya me quemé. Pero aquí está el pulpito señores, miren nomás. Ya casi está. Ay wey. Miren nomás. Ya estaba hablando el tentativo. Vamos a chequear que está listo el pulpito señores, así nomás, miren. Que le hagan el pan después. Para aquí. Todavía le falta. Está durito. Con el cuchillo se le mete aquí, en lo más grueso. Si se va para adentro, es que ya está, no, está curiosito. Todavía le falta. Ay, ay, está caliente, está caliente y lo ahorita. Vamos a ver, miren. Ya está. Ya está señores, ven. Ya se fue el cuchillo y todo para adentro. Ya está. A ver, vamos a cortar un pedacito para probarlo. Ahora sí. Vamos a probarlo aquí. Vale, aguanta un poquito. Unos diez minutos. Le vamos a echar un poquito más de sal. Está desabrido. Al gusto señores, al gusto y uno más. Sal de mar. Ahí está. Vamos a probar, a hacer esta cosa así. Aquí, miren. Ya entra, ven. Ya entra. Vamos a dejar unos diez minutos. Muy bueno. Miren nomás. Como ya les dije, les vamos a echar sus cebollitas, limoncitos y tomatito. Y ahorita que esté, ya los enseñamos todo completito. Y ya, para que vean. Miren, miren señores, miren. Está bueno. Ahorita que acabemos, lo vamos a enseñar cómo quedó. Y luego, para que ustedes se lo avienten. Hay saludos a todos. Vamos a cortar esto, miren. Miren nomás, qué suavecito se ve. Miren nomás. Miren. Miren. Qué sabroso. Miren. Revolvimos el pepino, la cebollita. Le vamos a echar el jitomatito, así. Así nomás. Miren nomás. Vamos a echar un poquito más de ajo, al gusto. Pimienta. Y sal. Un poquito más de sal. Al gusto. Para que quede bien. Ahí está. Un limoncito. Un poquito nomás. Y aquí está la botanita. Miren nomás. Eh. Ahorita nos vamos a echar unas tostaditas de, de, de pulpito. Cevichito de pulpito, señores. Miren nomás. Y ahora aquí le echa lo que usted quiera, salsita, lo que usted quiera. Eh. Así quiere su bata. Miren nomás. Vamos a probarlo. Miren. Mm. Bien bueno. De manera nos vamos a echar una soda. Miren. Bien chingona, eh. Ahí está. Ah. Está bien bueno, eh. Gracias. Y les vamos a escribir la receta como va en orden. Y, ah. Para que así lo hagan lo pueden usar para coctelitos, para campechanos, para lo que ustedes quieran. Saludos. Gracias. Adiós. Hasta la vista. Saludos. Adiós. 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 Adiós.